Hola mis amigos, muchas gracias por estar aquí en este su canal Proyecto Byte. En este video les explicaré cómo instalar Kali Linux en VirtualBox. Para los que no conocen qué es Kali Linux, es una distribución del sistema operativo Linux destinada para el pentesting, el hacking ético. Esta es la distribución que tu vecino utiliza para robarte la Wi-Fi. Ah, que son bromas. En fin, este video es para todos los amantes de los sistemas operativos. Para los que estén o vayan a estudiar el curso de Linux que está apareciendo en pantalla. Y les dejo mis redes sociales por si quieren hablar conmigo. Quiero escuchar qué piensan del material que estoy desarrollando. Y sin más, vamos con la intro. Están viendo lo mejor de la red, porque esto es Proyecto Byte. Una vez que iniciamos VirtualBox, vamos a Nueva, le damos Nombre, Tipo y Versión. En nombre Kali Linux, por ejemplo. En tipo Linux y en versión Debian D32. Siguiente. En tamaño de memoria le asignamos según lo que necesitemos. En disco duro la tercera opción, pero antes tenemos que descomprimir el archivo que previamente hemos descargado. Así que simplemente le damos clic derecho, extraer aquí y esperamos a que se descomprima el archivo de 8 GB. Esto ya tardará un poco según el procesador que ustedes tengan. Una vez descomprimido, ya podemos ir a la ruta y seleccionar el disco duro de VirtualBox. Aquí yo ya lo tengo. Le doy a Abrir y le doy a Crear. Muy bien, antes de iniciar la máquina virtual, vamos a ir a Configuración y Sistema, Procesador y Habilitar PAE. Esto es muy importante, si no, la máquina no nos correrá. Vamos a Iniciar. Y esperamos a que inicie la máquina virtual. Muy bien, como vemos, ya tenemos el Groove. Le damos a la primera opción y esperamos a que inicie el Kali Linux. En Usuario le ponemos Root y en Contraseña la que está apareciendo en pantalla. Bueno, ya tenemos toda la interfaz cargada de Kali Linux. Vamos a Aplicaciones y vemos que todo está bien organizado. Fácilmente para que nosotros lo podamos encontrar, la nueva iconografía de la versión 2.0 de Kali Linux. Y vamos a abrir el terminal para comprobarlo. Y como vemos, efectivamente estamos sobre un Kali Linux. Y este disco virtual, pues nos lo ha hecho nuestros colegas de OS Box. Y nada, me gustaría saber qué opinan de esta nueva versión de Kali Linux en su versión 2.2. De este tipo de tutoriales fáciles y sencillos. Y nada, no se olviden de compartirlo. Y nos vemos hasta un siguiente video. Chao. Chao.